Un saludo para mis amigos de CIO Noticias, los espero aquí en mi función de manos quietas para que vengan con su familia y se rían mucho. ¿Cómo notas más? Yo creo que es bullying, a lo mejor cuando dicen algo que no es cierto, cuando me agreden. Realmente, no sé si es suerte o qué, nunca me he sentido realmente agredida por los medios. Yo creo que ha sido una relación bastante respetuosa, yo no agredo a nadie, no me meto con nadie agresivamente ni mucho menos. Mi relación con los medios ha sido respetuosa, ha sido linda. Si han dicho que he salido con alguien o no, pues a lo mejor he salido con alguien. Y si han dicho que he salido, pues es porque he salido. Yo no soy realmente de negar las cosas, al revés. Puede que peca un poco de que no soy totalmente abierta y de explicaciones que no doy, ni tengo por qué dar. Pero fuera de eso, no he sentido que me han agredido, ni que me han insultado. Si el 1% de las cosas que me escriben es negativa, es mucho. Y se me hace injusto realmente engancharte con esas personas cuando hay 99 que te dicen cosas lindas de tu trabajo, de ti, de que siguen tu carrera. Es injusto realmente engancharse con esa gente, aunque existe, pero existe también en la vida. Ahí hay haters.